Sindicato Mexicano de Electricistas de manera ágil y productiva y desde luego que es muy importante el hecho de que podamos seguir insistiendo con nuestros compañeros para que vayamos incrementando nuestra asistencia a estas reuniones informativas comentarles que el miércoles pasado como informamos, se llevó a cabo en este auditorio el cuarto foro por una legislación popular un foro de análisis de la legislación popular y las propuestas que varias organizaciones han elaborado es de vital importancia el hecho de que pongamos atención y participemos en este calendario de foros en esta realización de estas actividades quiero comentarles justamente que está iniciándose el quinto foro en la división San Ildefons está establecido para analizar la problemática fundamental que aqueja a toda la nación hay planteamientos sobre lo que debemos de hacer en defensa del agua y la verdad es que es preocupante la información que nos dan los expertos, los estudiosos es preocupante hasta donde el gobierno neoliberal avanzó en la entrega de este digital límite que es ni más ni menos la principal fuente de soberanía y que pruebas muy claras nos indican de que hay empresas privadas transnacionales que se han apropiado de los mantos acríferos más destacados en varios estados de la república este es un crimen y por ello es muy importante que analicemos que los unilados tengamos en consideración que hay un movimiento de resistencia también en ese sector y a través de varias organizaciones una de ellas agua para todos se están impulsando una serie de trabajos hoy les anunciamos que esta demanda se ha conjugado con otras que en su conjunto son el temario en el desarrollo de estos foros hay otra demanda que encabeza la nube que es el borrón y cuenta nueva y que el derecho a la energía sea considerado un derecho humano es otro sector fundamental que debemos impulsar como ciudadanos como usuarios de la energía y por supuesto como jubilados aprovechando esa alianza estratégica que se ha conjugado se ha fortalecido se ha consolidado entre la nube y el amén hay un problema también de mucha trascendencia que tiene que ver con la suerte que depara a las jubilaciones y pensiones con el hecho de que los gobiernos neoliberales para seguir explotando la fuerza productiva y sobre todo despojando de los derechos adquiridos a los jubilados y pensionados promovieron con las reformas a la ley federal del trabajo a la ley del seguro social logrando con ese mecanismo desmantelar la seguridad social solidaria y ese es un problema que hoy por hoy nos tiene en la disyuntiva de pelear o dejar que nos arrebaten los ingresos que de manera legítima y de manera legal los jubilados pensionados hemos obtenido después de nuestro ciclo de vida productiva y que como hemos visto desde el año de 97 que se que entra en vigor en vigor perdón el primero de julio la ley del seguro social se desmantela la solidaridad y entra en vigor entonces el sistema de cuentas individuales que son manejadas por los insureros bancarios y que hoy nos avisan que los fondos de pensiones están en crisis no existen para ello hace ya bastante tiempo y también hacemos un reconocimiento a la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores con nuestro compañero secretario de jubilados como presidente de esa organización camarada jorge herrera con como vicepresidente y entonces en este calendario de foros tenemos la participación de nuestros compañeros para continuar con la campaña de firmas para aprobar la ley que dio origen a los aforos y crear un instituto de pensiones que se ha administrado por los trabajadores para garantizar que no suceda lo que está sucediendo ahora que se roban todos los recursos que aportan los trabajadores para ese fondo de pensiones hoy más que nunca vale la pena recordar que no somos iguales que aunque en las más altas esferas del gobierno se mire de manera superficial la composición del sindicato nosotros debemos tener muy claro que los únicos miembros activos de esta gran organización son los 16.599 heredos de la resistencia y los jubilados que hemos decidido participar en la lucha defender a nuestra organización y creo que vale la pena que le demos de pasadita una revisada a las actitudes comportamientos de quienes ahora se dicen tener derechos quienes ahora le dicen al gobierno que llegó el momento de distribuir el motín porque así ven al sindicato como un motín y bueno en alguna ocasión decíamos porque los 16.599 son héroes y los 28.000 y cachito que se liquidaron no lo son algunos de ellos incluso bien vale la pena calificarlos como traidores por una sencilla razón un acto jurídico que los dejó fuera del sindicato por su propia iniciativa ese acto jurídico fue resultado del desacato del acuerdo de la asamblea que nos mandató a cerrar filas y que a todos los compañeros activos en el momento del decreto la asamblea les ordenó no liquidarse y que en términos del estatuto esa era una orden indiscutible que había que cumplirse porque el sindicato estaba ni más ni menos debatiéndose entre la vida y la muerte y requería de sus hijos de todos para salir avante y todos los agremianos teníamos y tenemos el compromiso moral de hacer como dice nuestro estatuto todo lo que en nuestra mano esté para evitar la disolución forzada del sindicato y entonces el propio estatuto dice que cuando se actúa de esa manera mezquina contraviniendo los acuerdos de la asamblea se debe expulsar a quien cometa esa grave falta eso es hacia adentro pero los que se liquidaron lo primero que tuvieron en frente cuando llegaron a la ventanilla fue el desistimiento de la demanda que el sindicato en defensa de sus intereses promovió por despido injustificado demandando el patrón sustituto salarios caídos y todo lo que contiene la demanda 1267 en ese acto jurídico porque están las actas ahí se dijo quien firmó me desisto lisa y llanamente de las demandas que en mi nombre se hayan interpuesto y estoy de acuerdo en recibir como pago de liquidación la cantidad que tengo a la lista incluyendo el bono y ahí a la hora que firmaron implícitamente estaban renunciando al sindicato es un acto jurídico más allá de lo que la organización haga ellos expresamente renunciaron a la protección del sindicato faltaron a la disciplina que en ese momento se la férrea rígida y desacataron un acuerdo de la asamblea buenas tardes compañeras compañeros como lo habíamos anunciado la dirección del sindicato el día miércoles pasado estuvimos presentes el SAI ahí estuvimos presentes el secretario general Martín Espasa Flores el secretario del trabajo Eduardo Bogalía el asesor jurídico del ESMED licenciado de Berreyes Corona y su servidor por el secretario de la 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 en esta minuta que muestro a ustedes la comparecencia de quien ya me ha respondido y la comparecencia del nuevo equipo de funcionarios que ha llegado a SAE en todos los cambios que ha implementado el nuevo gobierno federal y que a la SACO son los siguientes Ricardo Rodríguez Vargas director general Maximiliano Vargas encargado del despacho corporativo jurídico y fiduciario del ESSAE Eduardo Zavala encargado del despacho de administración y Granja Torres encargado del despacho de administración corporativa Luis Mario Martínez aquí como énfasis Luis Mario Martínez González director liquidador de los impuestos del centro de liquidación y Antonio Faramillo director de liquidación de las empresas del SAE y el director del punto jurídico Manuel Mandara de eso por parte del SAE y por parte del sindicato y así que los no hay quienes vienen diciendo que no se resuelve nada que todo no se cumple que se dicen cosas que no se llevan a cabo y yo creo que es un juicio un tanto aventurado porque yo no concluí en la escolar de notas del 23 de enero se plantearon dos cosas de manera general que son que por motivo de la exposición escrita de prensa de fecha 11 de enero del 2019 presentada ante la Secretaría de Energía en Fínica con el mexicano de elentesistas realizó diversas manifestaciones y planteó diversas problemáticas relacionadas a los temas ahí insertos el seguimiento sobre este asunto por parte del SAE dice que se gestionará con los diversos actores relacionados al proceso de desincorporación de los impuestos del centro según corresponda en el ámbito de sus competencias mesas de trabajo para que permitan dar continuidad y seguimiento a los temas en el escrito referido y el otro asunto de manera general con motivo de las problemáticas planteadas relacionadas a los temas de jubilados serán revisados por el encargado de la liquidación el SAE dice se continuará con las mesas de atención para la revisión de temas maniados al fin de dar solución normativa que corresponde me da mucha inquietud saber que hasta el día viernes solamente habían pasado su prevencia dos mil compañeros es un problema si nosotros no interesamos a nuestros compañeros con Dios que parece que ya nos tendimos a la maca como si no sucediera nada y que además no estamos visualizando nuestros problemas de manera individual el no pasar supervivencia trae como consecuencia la suspensión de los pagos cartocionales y si en el momento están los pagos cotidimisales también es necesario pudir a tomar la supervivencia se dice que hay incomprobabilidad porque son maltratados los compañeros etc etc ya se nos dije lo que pasa es que se dispersa la información porque por un lado están los que se fueron allá ellos y por otro lado hay falta de asistencia de nosotros y falta de interés a nosotros mismos de tal suerte que ya les he dicho si hay algún compañero compañera familiar que tenga problemas de salud que no se pueda atragadar o porque viven en el extranjero inclusive acudan cuando menos los que estén enfermos y estén combinados hospitalizados discapacitados etc acudan al sindicato ya hemos resuelto esa problemática en años anteriores pero luego que pasa que no presentan supervivencia van no cobran y vienen al sindicato a reclamar que por qué se les ocurre el padre cuando el sindicato permanentemente ha estado llamando a que sea problemática de salud o articulado porque ya somos gente mayor entonces hacemos un listado de quienes están en tales condiciones para interesar a SAE con la Código del Secretario General del Secretario de Trabajo y el SAE vaya al domicilio a los hospitales de la Universidad y el presidente no pasa la supervivencia si no lo hacemos así de los 8.137 que tienen que pasar supervivencia solamente los mil han pasado nos vamos a encontrar con que al final de una mil ya no van a poder cobrar quienes no han pasado supervivencia eso es por un lado por otro lado se menciona en esta reunión que tuvimos que es muy posible para determinar las fechas que en marzo se implemente el programa de supervivencia para las divisiones hermanas de marzo puede dar precisar las fechas compañeras y compañeros hablando ya de esto no es un tuitu no es una ocurrencia no fue casualidad de algo que se está maquinando para regresarnos para hacernos retroceder para volvernos a meter a la bronca de salir a la calle a reclamar a pelear a luchar no nos espantan no nos espantan porque ya fuimos capaces ¿no? a partir del 2009 plantarnos bien ante el gobierno federal en aquel entonces con el mixófano de Calderón el fracasado de Daniel Lozano y con toda la caterva de los funcionarios que hicieron con su ley en el proyecto de la escuela de los hijos de su pincha madre por cierto por cierto comparto esa palabra diferente bueno se maquina que se ven a la caterva Gerardo Fernández de Moroña hoy diputado cada que se paga tiene razón que es un hijo de de Moroña se paren donde se paren lo que uno que dice es que yo apunté al sindicato y yo apunté al sindicato y adoré al sindicato pero cuando se da la cita para hacer un evento en Andor del Valle nuestros compañeros del sindicato los que están aquí se le encantaron entonces se metió un discurso pusilánime nada del cabrón endulzó el oído a nuestros compañeros del sindicato ¿no? y pidió que no se invocara el nombre de de MED porque lo respeta mucho a Lesney eso fue en la tarde el jueves pasado y en la noche hace el otro evento a puerta cerrada si ustedes enteran las imágenes y recorrieron las caras van a ver como los protagonistas de ese evento perverso no cuentan con el apoyo de los trabajadores y jubilados de la región hablo de la región porque fue allá en el Estado de México pero sí nos lo dio a Martín y entonces descontricó contra el sindicato y contra Martín de Estudar Santrones que es nuestro secretario que era legítimo y le trae un beso a quien le dice también me gustó y entonces al final dice bueno pues vamos por la unidad y ok empiezan a morirse las aguas para aprovecharse de lo que hemos construido y luego al día siguiente por la mañana pasaron 6 horas 7 horas en la noche en el Valle y a pregunta expresa de una pseudo-periodista que hemos localizado que se llama la Grupo Meoc en la Resistencia le habla de huachicoleo eléctrico de la electricidad y que pasó con la concesión a voto en Chile a través de General Dora Fénez y que se sabe que por ahí hay manos manejos y entonces el actual presidente de la República dice bueno vamos a tratar de ayudar a los trabajadores están divididos el sindicato era el sindicato más democrático de muchos años pues el señor licenciado presidente de la República sabe perfectamente que hay 16.599 menos los que ya fallecieron que se mantienen fuertes dentro del sindicato mexicano de licenciados ni más ni menos no era es es somos seremos por mucho tiempo el sindicato más democrático de este famoso país que se llama México ni más ni menos pero dice también en un grado a la secretaria de energía Rosario que nos acompañó cuando para la inauguración del evento de la central generadora para que hable con todos y escuche a todos y también escuche la opinión de los antiguos y de géneros ¿cómo estás claro? no siendo autor de su secretario de manera aquí cuando López Obrador era gobernador de la ciudad nos reposiciona o pretende reposicionarnos y entonces nosotros decimos que lo que causó la dimisión fue precisamente el objeto de extinción y la posilabilidad la traición de quienes fueron secretarios generales del ESME hombre carajo la mayor jerarquía que hay en el sindicato traiciona la vida democrática de más de 104 y la mayor de la ciudad así y ahora no me salve o no salve aunque no se nace a la cual respetamos mucho a la señora secretaria de la unidad no sale un poquito operando una política para unificarnos claro se habla de unidad nosotros siempre hemos invocado la unidad y la democracia pero es posible una unidad con aquellos que actuaron con indiferencia y no solamente con indiferencia sino por mala voluntad en cuanto a el ESME ¿será posible una unidad con aquellos que me invumieron la resistencia de 10.599? ¡No! ¿será posible la unidad con aquellos que no supieron que por el contrario hicieron que a través de 200 pesos que se tornaban aquí en António Caso 45 llevaron a liquidar a sus hijos a sus hermanos o a sus parientes etcétera? ¡No! ¿será posible la unidad con aquellos que pretendían vender el patrimonio del sindicato una vez disuelvo el sindicato mismo? ¡No! Cuando se quiere ver a un sindicato aniquilado y no se lucha fuertemente entonces ahora sí le quiero aportear ahora sí quiero que para todos todos la mano ahora sí no nos acordamos no tenemos memoria histórica ni política de que 16.591 se quedaron en la calle y afrontaron el problema como verdaderos hombres y mujeres con valor con gallardía con dignidad y sus familias soportaron soportaron en lo que aquellos 28 mil gozaban o quién sabe qué hacían con su civilización y estaban compramos etcétera aquí hombres y mujeres de gran valor no hay en la historia del sindicalismo en México tal ejemplo de dignidad orgullo resistencia y heroicidad más que los 16.599 que forman parte de la historia del gran sindicalismo que debe existir en México compañeras y compañeros o acaso se quieren regresar con este gobierno democrático a las viejas prácticas primistas y panistas como aquella del 9 de enero de 1995 con el apresamiento de la prisión de Joaquín Hernández de Alicia porque se lo puso a Salinas de Portales para privatizar petróleos mexicanos y lo contó con su apoyo y trajeron de la jubilación a Sebastián Guzmán Cabrera que después lo le pusieron para traer a Carlos Romero de Echaz que por cierto hay que ajustar en cuentas a Carlos Romero de Echaz vieja práctica prisa de represión y en el mismo año en agosto del 95 otra represión al sindicalismo Carlos en agosto del 95 otro ejemplo de represión sindical Carlos con virtud barrios por cierto la siguiente sindical se había puesto a Salinas de Portales sobre la modificación al sistema educativo en México y como no lo apoyó le dio para atrás y trajo a Ernesto ser gordillo ¿no? y la práctica palista en el 2002 Napoleón tuvo que ver despavorido de aquí porque lo iban a meter a la cárcel porque se opuso a los razonamientos y a los incumplimientos de la red en función de la condición de seguridad y higiene en las condiciones en que trabajan en pasta de cochos 56 mil millones de pesos ya se dedicaron de desvíos a Naboró por la presidencia y de aquí trajeron al secretario tesonero ¿no? Carlos Pavón ¿no? y luego la propia Esther Gordillo ahora hace poco sufre la represión del gobierno porque se opone a la privatización y al manejo de una nueva ley de educación va adentro del bote y a qué trajeron a cualquiera se la torpe le ha sido su secretario ¿acaso se quiere regresar ahí? bueno nosotros decimos con el respeto que nos merece la jerarquía presidencial le decimos muy respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos que ordene su palabra su dicho y sus dichos de democracia y justicia que hombre la firma del Senado de la República del convenio 98 libertad sindical que estuvo enlatado ahí por los gobiernos neoliberales que no lo quisieron que más y que hoy el Senado de la República inclusive de los radiofónicos y generisivos está diciendo que por fin después de muchos años se ha firmado el convenio 98 libertad sindical al licenciado López Obrador le decimos que tiene que y estamos de acuerdo por supuesto ser institucionales y constitucionales respecto de nuestra carta magna hoy el convenio 98 adquiere firmado por el Senado el mismo rango jerárquico de la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos por eso le decimos respetuosamente al presidente de la República señor no estamos para confrontarnos con nadie el sindicato mexicano de artistas no se confronta con nadie pero queremos ayudar al gobierno mexicano no con aplausos ni con vítores ni con palmadas en la espalda queremos ayudar al gobierno mexicano que usted encabeza con proyectos que sirvan para resolver la problemática de este gran país que lo han dejado en la basura reconocemos su labor en contra de la producción y del huachiconeo como reconocemos su labor también en todo lo que es el ámbito de la producción y de la austeridad y también tiene que reconocernos que nos persiguieron políticamente tuvimos presos políticos tuvimos compañeros asesinados golpeados infuriados enajenados tuvimos desestabilización familiar cambiaron y modificaron el modo de vivir de nuestros hijos y de nuestras familias tuvimos que empeñar a aprender muchos de nuestros comercios de presencia a vender sus propiedades y su patrimonio pero lucharon de frente y con gran orgullo por eso decimos señor presidente entienda respetuosamente respete el sindicato mexicano exista y respete la libertad sindical porque ese sindicato ha apoyado y lo va a apoyar siempre y cuando sea usted el gran presidente que debe ser en México con institucionalidad y con constitucionalidad compañeros eso es lo que tiene que decir de parte de su servidor muchas gracias muy amiguitos radio